Porque estábamos pendientes de la Romareda y lógicamente del Nou Camp y de Joan Laporta, el presidente de la Jornada. La jornada fue una montaña rusa en la que el Real Madrid se vivió así. En el palco del Nou Camp se vivió así. Laporta celebró muchos de los goles porque el Barcelona tuvo mucho más que celebrar ayer que el Real Madrid. Sonrisita en el primero del Zalagosta. Mira, gestos contenidos de alegría, pero al final la sensación que queda, felicitándose con todos sus compañeros de junta, pero la sensación que queda en el Barcelona es que una vez más... Fíjate cómo celebra la victoria del segundo gol del Zalagosta. Sí, sí, bueno, casi le da al que tiene al lado ahora. Y el segundo gol del Barça. En este momento el Barça era líder y tenía la Liga en un puño. Mal, mal, muy mal porque hemos dejado de perder una oportunidad increíble. Y pienso que ha sido el resumen de todo el año, ¿no? Le hemos dado vida a nuestros rivales y sobre todo al Madrid. Y hemos fallado en un momento que para mí casi es definitivo. Todos tenemos que hacer autocrítica. Nosotros no hemos estado bien. Yo pienso que los partidos no... ...regulares. Sí, yo creo que el Madrid puede perder en casa contra la Mallorca. Es más, evidentemente lo deseo que pierda. Y puede pasar todo en un partido de fútbol, ¿no? Mira lo que ha pasado hoy. Cuando el Barça... ...la alegría de la grada del Camp Nou se apagó con este gol de Tamudo. Solo unos instantes antes, las radios habían anunciado entre la afición que el Real Madrid empataba en Zaragoza. Lo cierto es que aunque el Barça jugó bien, nunca tuvo el control del partido. El español empezó adelantándose con una gran jugada nacida de la conexión entre el mejor de la Peña y Tamudo. Poco después, Messi subía el empate al marcador, con un gol que pudo ser histórico pero que quedará en anécdota. La pulga saltó junto a Kameni, metió el balón con la mano y media Barcelona se acordó de Maradona. Desaparecido Eto'o, el argentino fue la auténtica figura del Barça. Suyas fueron todas las jugadas de peligro. Y suyo fue el segundo gol que adelantaba al equipo y llevaba a la grada al paroxismo. En ese momento eran líderes. Pero el Barça pagó una vez más los errores de un Rijkaard muy conservador. El técnico sacó a Mota y Oleger tratando de defender el resultado. En los últimos diez minutos los culés se adormecieron y la defensa azulgrana demostró sus carencias. Y el español, que nunca bajó los brazos, respondió con un preciso pase de rufete al hueco que aprovechó también. Es un hombre que ha cambiado el rumbo del madridismo de la Liga absolutamente de todo. Esta es la portada hoy del diario Asgracias Tamudo. Tamudo fue ayer el hombre del partido en el Noucan y puede ser el hombre de la Liga. Los madridistas recordarán la noche de ayer por un nombre propio. El de Raúl. Y no es el siete blanco. Sino Raúl Tamudo. El delantero anotó el primer gol de la noche y no dudó en desarse el escudo ante toda la grada del Camp Nou. Tamudo fue ayer una auténtica pesadilla para el Barça. Protestó airadamente el gol que Messi anotó con la mano. Discutió con el árbitro. Con Deco. Y se negó incluso a sacar desde el centro del campo. Tenía claro lo que pasaba. El árbitro no fue ayer su amigo. Varias veces le recriminó al asistente sus decisiones. Pero Tamudo es un tipo capaz de marcar dos veces al Barcelona. Capaz de dejar a Rijkaard con una carita como esta. Ayer se convirtió en el máximo goleador de la historia del español y en héroes de dos aficiones. Me da igual dónde se fuera a la liga. Yo te digo que yo ni pensaba en los cantos del año pasado. Es normal que las aficiones quieran desestabilizar al equipo contrario. Creo que se forma parte del juego y no hay que darle más vueltas. Gracias por ver el video.